en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre amado quiero empezar este día con la alegría que siempre me caracteriza expulsando de mí toda negatividad que llegue a mi mente y me asuste quiero elevar mi mirada y posarla en tu bello rostro para que en ti encuentre lo que necesito para salir a luchar las batallas de este día quiero vivir con la alegría y la paz que tú me das eres la luz que viene de lo alto que ilumina todo como el sol que aclara con un nuevo día gracias por ese nuevo día en el que me levanto con alegría porque puedo decir que tú me escuchas porque tú eres el alfarero que con paciencia y amor me moldea me das el aliento de tu espíritu para que cobre vida yo soy obra de tus manos te pido que moldees mi corazón para que sea un instrumento de misericordia y que a través de mí los que me rodean te reconozcan y experimenten tu amor pongo en tus manos el futuro que repara y acepto todo lo que tengas preparado para mí como muestra del amor que me das confío dios amado en que tu voluntad me guiará por los caminos justos para alcanzar la salvación creo que me darás todo lo necesario para que te pueda encontrar en mi día en las cosas más sencillas necesito estar en tus manos porque para mí ese es el lugar más seguro que tengo te pido que no me dejes solo hoy sabes que sin ti nada me funciona bien te pido que me acompañes en todo momento en los buenos y en los malos para compartir contigo mis alegrías te pido que pueda reconocer las dificultades necesito que la fuerza de tu amor toque mi corazón y lo llene de alegría serenidad y paz sé que en este momento estás actuando en mí y me regalas lo que necesito en cada una de las situaciones de la vida gracias por darme tu luz en medio de tantas oscuridades gracias por llevarme de la mano para que mi corazón no se pierda dame la capacidad de vencer los sentimientos negativos no quiero vivir frustrado ni desanimado porque tú eres el amor alegría y esperanza cierra todas las heridas que están abiertas en mi corazón no permitas que la tristeza se acumule en mí y me quite las ganas de seguir adelante quiero vivir alegre sonreír y hacer que me y hacer de mi vida lo mejor echar fuera toda tristeza y no permitas que mi corazón acepte la depresión por eso te pido que llenes mi ser de tu presencia y me hagas estar feliz hoy y siempre gracias por regalarme tu bendición en este momento y por mostrarme el camino una vez más con tu amor a prueba de todo sé que me dirás por dónde debo conducir mi existencia para vivir a plenitud amén oremos bendito dios te pido en este día por todas las personas que escuchan esta oración esperanzados a que tú escuches sus súplicas y los llenes de bendiciones para todos ellos y sus amadas familias te agradecemos señor por todas las bendiciones que estás en la vida de alimento de vestido de amistades de amigos de amor todo esto te lo agradecemos señor amén gracias por escuchar esta humilde oración mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como te digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias gracias